¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Después de mucho tiempo nos volvemos a reencontrar, ¿verdad? Hoy día quiero agradecer a Dios por un día más que nos está prestando vida, a mí, a mi familia, a la salud. Y nada, quise traerles el día de hoy un platito muy riquísimo que les va a encantar a todos ustedes, preparado por mis espartas manitos. Preparé el día de hoy un riquísimo chaufa de mariscos, ¿no? Entonces, bueno, quise presentarles hoy día, hoy día vamos a almorzar con la familia, obviamente tomando nuestras medidas, lo que corresponde para que así uno pueda conservar su bien y salud, ¿no? Todo con la higiene como corresponde. Los ingredientes les voy a dejar en la casita para que así ustedes puedan ver todo lo que he utilizado para el día de hoy. Bueno, por motivo de tiempo y la tradición no se puede demorar mucho, entonces ese es el motivo de que yo no les estoy presentando todo como lo he preparado. Pero sí, créame que está buenísimo el chaufa de mariscos, riquísimo. Quiero agradecer de una manera muy especial a la personita que está atrás de esa camarita, que me ayuda para que así esto pueda salir bien, editando y viendo las cosas, cuál está bien y cuál está mal. Es a la hermosa Sorayita, mi princesa querida, que te amo. Te amo, Sorayita, linda, bella, que lo sabes lo mucho que significas para mí. Creo que no necesariamente es el día de hoy que te lo digo, siempre te lo digo, siempre te lo repito. Te llenas el corazón de mi vida, te amo, te adoro. Y a mis tres hijos, los amo, los adoro, a Leighton, a Semarita, a Sorayita, y a mis maravillosos bebés engreídos. Les amo muchísimo a mi familia, muchísimas gracias a mis padres. Dios bendito, cuídalo, con los sueltes de tus benditas manos. Y bueno, regresando, entonces, sí, por favor, prueben y lean la receta. Apóyeme con sus comentarios, manden sus likes si es que les gusta, y si no, bueno, gracias a cada uno de ustedes por sus bonitos comentarios que me hacen llegar día a día en cada videíto que cuelgo. Muchas gracias, cuídense mucho, familia, les quiero mucho. ¡Chao! Regresamos con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días!